En un ambiente de alegría y gran expectación, se llevó a cabo la tradicional coronación de los Reyes del Carnaval de Veracruz 2023, en su edición número 99 en la Macroplaza del Malecón. El evento comenzó minutos después de las 8 de la noche con la presentación musical de la cantante de origen italiano, Emily Nata, quien amenizó a los asistentes previo a la coronación. Posteriormente, se inició con la ceremonia de coronación, donde los primeros en salir fueron los Reyes Infantiles Daniela I y Pato I, quienes fueron coronados por la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. Siguieron los Reyes del Carnaval, acompañados por sus respectivos príncipes y princesas, el Rey de la Alegría, Julio César El Cremas, y la Reina Itzel I, fueron coronados igualmente por la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. A la coronación también asistieron autoridades del Ayuntamiento de Boca del Río, entre ellos el presidente municipal Juan Manuel de Unano Abascal. Al finalizar la coronación, el público asistente se quedó a disfrutar de la presentación musical del cantante urbano Huayna, quien fue el encargado de abrir el primer concierto masivo de las fiestas carnestolendas veracruzanas. Con información de Miguel Cabrera e imágenes de Boga Reyes, Imagen del Golfo.